¿Ah? Entonces creen que nosotros somos pendejos. Ayer lo que hubo fue un saboteo al sistema eléctrico nacional para crear caos en el país. Y vamos a investigar y vamos a llegar donde tengamos que llegar. Pero esto es muy fácil. Miren, esto es muy fácil. Ahí está la trilogía del mal. Ahí están, cada uno en la pullita del tridente sentado están. La señora Machado en uno. El señor irresponsable de aquí de Miranda en otro. Y el señor López en otra. Ellos son. Ellos son. Lo triste, lo triste que en Venezuela aquí haya partidos políticos que se dejen bozalear por estos vendepatria. Que dicen que son partidos políticos. Lo que nos hace a nosotros pensar que toda la oposición venezolana está en un plan conspirativo contra la patria. Y tal cual lo dijo el compañero Rodolfo Sán. Y tal cual lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. El día 8 de diciembre. Así sea con una velita, con un fósforo, con un mechurrio. Va a haber elecciones y va a ganar la revolución bolivariana. No vamos a suspender las elecciones. No vamos a suspender las elecciones. Ellos lo saben porque están perdidos. Y eso es lo que quieren.